Y un barba jam Un tema que solamente lo andan trabajando Faña, 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 Fa Faña, 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 Fa Y papá perro Dale bonito Fa, fa, fa Vamos a bailar la versión nueva, nueva para toda la banda Toda la perrofania Se llama Los Copos de Niaje ¡Cumbia! ¡Un abrazo! ¡Del cielo que yo veranizo! En la tierra se deshizo La chaparrita del sabor Lo mejor que Dios hizo Publicidad de Raúl ¡Sa, sa, viene! ¡Ándale! Y seguimos haciendo los éxitos Ahí vamos papi, ahí vamos ¡Echame el spot, papá, por favor! ¡Echame el spot, América! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Y la presencia de él! ¡Échamelo papi, échamelo! ¡Bonito papi, venga! ¡Ay, pa' mañana! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Elhi Zopco! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! ¡Lupus Kainer! Porque juntos somos TNT, Trinito Troluelo, Dinamita Pucla, la presencia de Ulysses Monroy, la frecuencia morigua. ¡Vamos, amosón! ¡Vienes! ¡Praso! ¡Toda la perrofabia! ¡Perrofabia, perrofabia, perrofabia! ¡Dicen! ¡Ahí estás bailando! ¡Échale un sabor, con indestructible! ¡Échale un gallinazo, amigo mío! ¡Por favor! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Los perruches de guerra Bonito brincoar Dame ese papo Dame ese papo Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire ¡Ándale! ¡Brazo! ¡Jumbia! ¡Qué grande! ¡Se va! ¡Qué bonito! ¡Eche el otro cachito a sonido! ¡Sí señor! ¡Papi! ¡Venga! ¡Brazo! ¡Cómo dice! ¡Ay! ¡Jumbia! ¡Brazo! ¡Dame con saluda! ¡Jumbia! ¡Se acaba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! ¡Estamos hoy en vivo para toda la banda!